Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero les haya gustado muchísimo el video anterior Y bueno, como ya vieron el título del video Hoy vamos a hacer la quinta parte O la cuarta, la verdad ya no sé De video de acción a comerciales De Barbie edición películas Así que sin más preámbulos Vamos a comenzar Ok, McDonald's Oh Oh, mira que bonitas Aunque son muchas Son de más Órales, ok Ese sí me acuerdo más o menos Como iba en español, pero no No sé, como que no Me llamaron mucho la atención estas Como que no Sí, ese sí recuerdo haberlo visto en tiendas Pero no No me cautivaron Oh Achis, me recuerda el de Moda mágica en París No sé por qué Se parece muchísimo Ok 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 Me sorprende Que estén utilizando a Delancey En vez de esta Ayla, no sé Me llama bastante la atención eso Hora de la de Navidad Oh In harmony Is the season To be jolly La 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 Each one sings In her own voice Wow Guau Qué bonito Qué bonito La verdad Ocho de noviembre Ok Ok Pues miren De hecho Para los que no sepan Esta es la única película de Barbie Que tiene una secuela como tal Entonces O sea que Esta es la única que tiene una secuela Pero Me gusta más La primer muñeca que sacaron Que esta Si no Ahora Están muy bonitas No lo tengo que negar Están muy bonitas Ok Ok Yuna Ah, parece chiquito Ok, eso sí, no Nunca lo había visto Pink Shoes Está muy bonita esa película, eh, la verdad Eso sí que a mí me da un miedo O sea, de que uno, dos, tres Y vámonos Eso sí me daba un miedo de que uno, dos Porque se podía romper Está muy bonita esa película La verdad es que está muy bonita Tanto la muñeca como la película La verdad es que está muy bonita Ahora la segunda de Mariposa No La verdad es que después de estas muñecas En comparación con la primer película Sí Fue un cambio muy feo La verdad es que sí, no No me gustaron Ninguna Eso sí como Ok Órale Ok Ok Uuuh Guau Guau Ah, esa está chida también, eh Está muy padre esa película De la princesa de las perlas De hecho es de esos comerciales De estas últimas películas Solamente he visto solo Un comercial De esta película Eh Las muñecas sí que están Muy bonitas todas Pero Algo bien curioso es que De esto de Barbie en The Secret Door Es precisamente que De hecho algo muy curioso Que he notado con estos comerciales Es precisamente que hay Muchas similitudes De los productos que están lanzando Con productos anteriores Como por ejemplo La mochila esa del backpack O algo así Que como les digo Eh Me pareció muy muy Pero súper parecido Al de la escuela de princesas También el de la princesa Y la estrella del pop Creo que es claramente Muy obvia la referencia A qué películas se basaron Pero Los productos en miniatura Me recordaron bastante Al castillo de Del de moda mágica En París Y el de La princesa y la plebe Y a la vez que Encontré muchísimas similitudes Entiendo el punto De pues como Reutilizar Pero No te vas con Que la de la escuela De princesas Y la siguiente película Son exactamente iguales O sea Es como de que No se vale ser Tan pero tan Obvio Si vas a lanzar Algo nuevo Por lo menos Asegúrate De que No haya pasado Mucho tiempo De diferencia Porque se ve Muy obvia La diferencia De que solamente Se le cambiaron Los colores Y es exactamente La misma estructura Así como que No me parece sentido El comprar Algo que es Nuevo Pero que simplemente Se le hicieron Modificaciones Del color Y ya Y de ahí en fuera Todo lo demás Es exactamente igual Y ahora entiendo Por qué no vi Ese comercial De la mochila Que les digo Porque si Está súper 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 similar Ok 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 Ah Que bueno Ese está muy bonito La verdad Y bueno Hasta ahí De vamos a dejar La verdad Es que De estos comerciales Ya como que No son tan Ya no tienen Tanta producción El peso Ya no son Las muñecas Sino que ahora Es todo lo demás O sea que ya es Las animaciones La música Los ángulos De la muñeca Ya no destacan Tanto a la muñeca Sino que ahora Ya se tratan Más de Qué es lo que hace O qué es lo que tiene Eso sí como que Pues está bien Aunque pues no es algo Como que Uy Completamente nuevo De hecho Desde el primer Vídeo que hice De reaccionando A estos vídeos Hemos visto Que destacan Las cualidades De la muñeca Pero ¿Cuál es la diferencia? Que cuando fuimos Con el primero Destacaban más A la muñeca De que le daban Más tomas Le daban más Foco de atención A la muñeca Y aquí es un poco Más enfocado A lo que tiene O lo que hace La muñeca O sea De que Habla Canta Dos en uno No sé si me estoy dando Entender Pero pues Ahora sí como que Estas muñecas No tienen Tanta promoción No tienen mucha Producción En sí como tal O sea Ahora sí como que Ya usan más Lo que son Cosas moldeadas Entiendo que es una Muñeca de una película Y que también es para Playline Pero aún así O sea Si nos vamos a la primerita Pues que tenía absolutamente Todo detallado Pero pues miren Los tiempos cambian Los tiempos pasan En su momento Ni me las compré Y bueno pues hasta aquí Sería el video del día de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Por favor Déjenme en la caja De comentarios Cuál de esas muñecas Se acuerdan Cuáles tienen Cuál les gustaría tener Por favor Suscríbanse Dejen un like Y nos vemos en otro video Chao